I left Madrid one morning I got a beer in my hand Estaba haciendo mucho calor En Guadalajara, España Salí de Madrid, fui a Granada, Málaga, toda la costa Pasé por Torremolinos, Marbella De ahí fui para Sevilla, Santipetri, Mujeres de la Frontera Llegué hasta Cádiz Luego tomé el coche y me fui Increíble, Salamanca Llegué a La Coruña Me comí unos percedes, unas hamburiñas con Leonor Llegué a Madrid I left Madrid one morning